No, esos municipios son de Sonora. Estamos hablando de los resultados. La entidad. A ver, ¿cuál es? Cuidado, ¿cuál es? Quedamos a Quintana Roo. ¿Quién tiene al último? País de América. ¿A qué leen esto? A ver, quedamos en Quintana Roo. Aquí tiene... Sí, Quintana Roo. Andale, ahí. Eso es. Tengo. Aquí en Quintana Roo. La capital. ¿Ustedes necesitan la noticia? Es una de las nuevas ciudades Más bonitas que tenemos Esa es Puebla ¿Cómo dijo la entidad? ¿Yucatán? ¿Ustedes van a escuchar el estado de Yucatán o la entidad federativa llamada Yucatán? Mérida, su capitano, Zacatecas Guanajuato, Guanajuato Morelos Entidades Morelos La capital es una parte donde dan muchos los turistas allá Que les digo que saben mucho en las películas Tienen un nombre en la terminación de sus nombres Tienen un nombre normal ¿Qué hacen los turos? A los tureros, ¿qué hacen? Cuernavaca La capital Cuernavaca Cuernavaca Va pegado, ¿no? Cuernavaca Cuernavaca